Música Doctor Francisco Armón, el nuevo secretario de Agua y Sanamiento Básico en el Departamento Norte de Santa Ana Bueno, las perspectivas que tiene precisamente llegar a este cargo, doctor Francisco Bueno, muchas gracias Primero que todo, haciendo equipo con el gobernador William Villamizar y tratando de lograr cohesionar municipios, departamento y nación de tal forma que podamos direccionar un plan que viene desde hace 6 años que es el plan departamental de aguas en el cual tiene vinculado 22 municipios y en los cuales solamente se ha podido trabajar en 10 faltan 12 municipios que están en proceso de estructuración de los proyectos hay necesidad de sacarlos, lograr recursos del orden nacional porque los recursos del orden nacional ya son muy bajos y poder luego estructurar la parte de saneamiento básico articular la acción con agua a nivel de distribución de la misma lograr empresas sólidas de prestación de servicios trabajar sobre los planes de residuos sólidos y sobre los planes de retratamiento de aguas residuales también Dos temas importantes, agua y medio ambiente ¿Básico hoy en lo que se maneja en el mundo, doctor? Sí, pero medio ambiente en esta Secretaría no está contemplado en esta Gobernación no está contemplado a través de aguas en ese sentido es una propuesta que vamos a plantearle al Gobernador que cohesionemos Secretaría de Aguas y Medio Ambiente como está el Ministerio de tal forma que podamos hacer una sola acción concreta que no solamente sea el tratamiento de la agua sino también la conservación de las mismas Yo como diputado inicié un proceso que fue el del páramo de Santurbar El gobernador lo tiene incluido dentro del mismo y creo que como somos un equipo así no lo tengamos directamente en nuestra Secretaría vamos a trabajar en ello para lograr conjuntamente con Corponor y con los municipios un mejoramiento no solamente en la conservación y preservación del agua sino también en el tratamiento de la misma logrando acciones concretas en los municipios en centros poblados y poder llegar a veredas y escuelas también Dentro del informe de la Comisión de Palme ¿Cómo se recibe esta Secretaría, doctor? Es una Secretaría que tiene muy poco personal hay necesidad de estructurar una Secretaría futuro que tenga un proceso específico hay una serie de proyectos ya que se vienen ejecutando que se adjudicaron a final del año y que hay que culminarlos hay una serie de proyectos estructurados hay que buscar recursos del orden nacional que dentro del plan nacional dentro del plan nacional recursos por más o menos 700 mil millones de pesos de toda la bolsa general hay que hacer gestión yo creo que en eso vamos a contar con los parlamentarios y vamos a contar con los alcaldes y con la voluntad del gobierno nacional para poder establecer acciones concretas para mejorar los indicadores que en este momento tenemos Bueno, estamos a la orden en Agenda al Día.net en Radio Llamas de Colombia a partir del 4 de enero igualmente como en la televisión Canal 5 de Agenda al Día.net Igualmente, un saludo a todos los televidentes desearles un feliz año que este año sea el año de la paz pero la paz no solamente es con la entrega de las armas la paz también es desarmar nuestros corazones desarmar nuestras acciones tratar de ser todos los días mejores personas mejores amigos es decir, ser personas en todo el sentido de la palabra para lograr desde la familia y desde las personas una paz que se genere desde afuera pero también una paz que nosotros podamos lograr con los grupos alzados en armas Muy amable usted Muy amable usted, muchísimas gracias Chau! 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 Chau!